Se convocó al bicherío hace mucho tiempo ya A bailar la chamarrita, chamarrita de Alcala Volando a los chasqueros encargados de invitar A Santa Fe, Teru, Teru, a Corrientes, Unchajá Por entre arroyos y aguadas se vino Don Yacaré Del brazo con la tortuga Pensados en chamba megarán Escoldado de un caraúba Un coqueto tuyuchú Un cuy, un capimare Montado en la curichú Ya tocan los musiqueros La chama gritan mejor Hay un zorro guitarrero Y un tatu con acordeón Un guasucho bastonero Dio a la luz de un charabón La iguana coluda y vieja Al hurón por peleador Después de mucho bailar Dijo el juez un dormilón Es la pareja mejor Comadreja y Biscachón Se terminó la fusión Cuento de nunca acabar Cuando bailaron los bichos Chamadita de Alcaraz No es lo mismo el otoño en Mendoza No es lo mismo el otoño en Mendoza Con el alma hecha un niño Comprende de la diosa las hojas Y acostarse en un sueño amarillo Tiene el canto que baja la sequía un misterio de muerte pelada, personajes que un día salieron a poblarnos la piel de tonalos. La brisa traviesa se apuerda a tu altar, suspiros de nubes cansadas, esta lluvia que empieza en mis ojos no es más que un antojo de mi soledad. La brisa traviesa se apuerda a tu altar, suspiros de nubes cansadas, esta lluvia que empieza en mis ojos no es más que un antojo de mi soledad. La brisa traviesa se apuerda a tu altar, suspiros de nubes cansadas, esta lluvia que empieza en mis ojos no es más que un antojo de mi soledad. La noche nos dice ayer hacia el sol, que siempre al olvido lo inicia un adiós. Para quien lo ha vivido en Mendoza, otoño son cosas que inventó el amor. Para quien lo ha vivido en Mendoza, otoño son cosas que inventó el amor. La brisa traviesa se apuerda a tu altar, suspiros de nubes cansadas, esta lluvia que empieza en mis ojos no es más que un antojo de mi soledad. La brisa traviesa se apuerda a tu altar, suspiros de nubes cansadas, esta lluvia que empieza en mis ojos no es más que un antojo de mi soledad. La brisa traviesa se apuerda a tu altar, suspiros de nubes cansadas, esta lluvia que empieza en mis ojos no es más que un antojo de mi soledad. La brisa traviesa se apuerda a tu altar, suspiros de nubes cansadas, esta lluvia que empieza en mis ojos no es más que un antojo de mi soledad. Si no saben qué Si no saben qué Mientras surca el ancho río En la madrugada clara Una caroa que deja El ritmo de las remadas Se oye un silbo que trasunta Río, hombre, cielo en calma Bordonea el espinel A la proa atravesado Para indicar al maquiano Que está prendido un dorado Luego un triunfo al alarido Nos confirma lo anunciado Pescador del Paraná Te acompañaré hasta el alma Para que la soledad No logre apagar tu llama Hermano del corto sueño Y de la esperanza al alma Pescador del Paraná Te acompañaré hasta el alma Fogoncito trasnochado Donde el pescador matea Al mirarlo desde lejos Sobre las aguas serenas Pareciera que las islas Lucen un tendal de estrellas Nadador de madrugadas Hada flor de agua es lucero Parece a dormir tranquilo Fresquito en el firmamento Remanciando entre los ranchos La pobreza del islero Pescador del Paraná Te acompañaré hasta el alma Para que la soledad No logre apagar tu llama Hermano del corto sueño Y de la esperanza al alma Pescador del Paraná Te acompañaré hasta el alma La esperanza al alma Si alguna de las guitarras de sonco y cachiro día La tocaban en guitarra, en guitarra y bandoneón Bandolín, guitarra y bombón y así la recuerdo yo Salabina es un pedazo de Santiago del Estero Es la tierra que más quiero decir, un salabinero Chacarera, chacarera, la más vieja de las truncas Por ahí tal vez te olvides, pero en Salabina nunca Uy, vidita con la trunca, media trunca por demás De atariscas y cruzada chulita Si te dice algún amigo, tócamele una truquita Hacele sonar la vieja, con alma y bien sentidita Una vieja y otra vieja, y otra vieja ya son tres Si las viejas son como estas, vengan todas de una vez Chacarera, chacarera, la más vieja de las truncas Por ahí tal vez te olvides, pero en Salabina nunca Cielo arriba de Pucu Camino en la puña me voy a cantar Florecen los dolares Cantan las choritas en carnaval En los ojos de la llama Se mira solista, la luna del sol Y están los remolinos En los arenales de le bailar Y están los remolinos En los arenales de le bailar Poblito de almaca Niña Yolanda, donde andará Atrás se quedó alumbrando La claridad Vuelvo a las abajenias Ya mi caballito Ya mi caballito no puede más Tan, 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 tan Eugenita, ¿quién te vio en la cuna triste que vuelvo a querer? Mi pena se va al aire y en el aire llora mi padecer Mi pena se va al aire y en el aire llora mi padecer Me voy yendo, volveré, los dólares solos se han vuelto a quedar Se quemará en tus ojos, samba enamorada del carnaval Se quemará en tus ojos, samba enamorada del carnaval A mi torre al vaca, niña Yolanda, ¿dónde andas? ¿Dónde andas? ¿Dónde andas? ¡Dónde andas! Si, Juan Canerón, con el camino del cerro, sobre su cuatro marrón, va para la fiesta del pueblo, en San Juan Canerón. Con su cojo, con su cojo, con su colega, con el cancha, con el cancha, con el cancha, con el cancha, con el cancha. Canerón, ay compay, ay compay, repítame la guarapita, que viva la guachacita, que siga el conchillero. Ay compay, vos juegas al compay, no me enamores de ganar, que tengo sangre maluca, que todo le cayó afilado. Por el camino del cerro, sobre su cuatro marrón, va para la fiesta del pueblo, en San Juan Canerón. Con su cojo, con el cancha, 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 con el cancha. Canerón, ay compay, repítame la guarapita, que viva la guachacita, que siga el conchillero. Ay compay, vos juegas al compay, no me enamores de ganar, que tengo sangre maluca, que todo le cayó afilado. Vos juegas al compay, no me enamores de ganar, que tengo sangre maluca, que todo le cayó afilado. Carrero, cancha, pesero, de velena larga y bella, antes que salga el lucero, te despiertan las estrellas. Te diriges al corral, para tus muelles unir, y te vas a trabajar, la ley del pobre a cumplir. Si tu sombrero es de pasa, de lona es tu chiripón, si luego es tu canichera, la pargata rota está. Siempre siguiendo la huesa, hasta llegar a dos estrellas, la meta que está planchada, para descargar tu cachapé. La 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 la, ay la 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 la, ay la 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 la. Yo carrero que trabajo, para cumplir mi destino, llevo pesados rollizos, para saltar el camino. Yo conozco todo el Chaco, nadie se acuerda de mí, mi consuelo es beber caña y cantar en guaraní. Si tu sombra es de paja, de lona es tu chilipón, si bebes tu carnicera, la margota rota está, siempre siguiendo la huesa hasta el guardón esté, la meta que está planchada pa' descargar tu cachapé. ¡Gracias! Los machos y son muchos, espera el escalafón, trabajando de felpudo, es mejor que comas tierra y no que te coman crudo. En este mundo traidor, transigir es lo mejor, el que diga, basta, va a parar a la canasta, y el que sea opositor, va a parar al asador. No olvides el autobombo, si quieres ponerte en venta, lo que tengas que pensar, no lo pienses por tu cuenta. Defende la rebelión, que no altere la rutina, el poeta, la leonera, la mujer en la cocina. En este mundo traidor, transigir es lo mejor, el que diga, basta, va a parar a la canasta, y el que sea opositor, va a parar al asador. Papá, 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 al mal tiempo buena cara, rinde mucho, poco cuesta. No te pongas en la pija, con canciones que te presentas. Al buen tiempo mala cara, patraché la inteligencia. Criticas todo con todos, menos con los dirigentes. No olvides el autobombo, si quieres ponerte en venta, y el que diga, basta, va a parar a la canasta, y el que sea opositor, va a parar al asador. Papá, 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 papá. Papá, 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 papá. Papá, 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 papá. No puedo olvidarte, cuánta nostalgia seguida, tengo en el alma esta tarde. En el alma esta tarde, esta tarde, ay, si pudiera otra vez, bajo tus ojos y soñar, pierdo las nubes que pasan. Y cuando el sol ya se va, sentir la brisa al pasar, llanarte por los asares. Oh, he querido mi cuerpo, en años hasta antes. Oh, he querido mi cuerpo, no puedo olvidarte. No puedo olvidarte. Cuánta nostalgia seguida, tengo en el alma esta tarde. Ay, si pudiera otra vez, bajo tus auses soñar, viendo las nubes que pasan. Ay, ay, y cuando el sol ya se va, sentir la brisa al pasar, llanarte por los asares. Oh, he querido mi cuerpo, en años hasta antes. Querido pueblito, no puedo olvidarte. Querido pueblito, no puedo olvidarte. Tum, 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 tum. Fueron estas manos las que hirieron la madera con tanta vida la primera Fueron estas manos las que en flor cantaba el viejo, por darle nombre del primero. Manos que al cantar golpeando van, sangre que nació, sudor del pan. Son las mismas manos las que ofrezco a tu cintura, la misma vida, la velura. De la propia tierra me crecieron las batidas, por estas manos mis amigas. De la propia siembra me cargaron sobre el hombro, por mi trabajo mis asombros. Manos que al cantar golpeando van, sangre que nació, sudor del pan. Son las mismas manos las que ofrezco a tu cintura, la misma vida, la velura. Son las mismas manos las que ofrezco a tu cintura, la velura. Son las mismas manos las que ofrezco a tu cintura, la velura. Son las mismas manos las que ofrezco a tu cintura, la velura. Son las mismas manos las que ofrezco a tu cintura, la velura. ¡Suscríbete al canal!